Hola, ¿vienes a la bienvenida virtual? Sí, que bienvenida. Muchos colombianos eligieron a los líderes de educación virtual y hoy precisamente los recibimos con los brazos abiertos. Ahora quisimos preguntarles, ¿a qué te sabe el poli virtual? El poli me sabe a tiempo. Es mucho más fácil estudiar de la manera virtual y me ahorro muchísimo en gastos y me parece que tiene una plataforma muy fácil de manejar. Poli virtual me sabe a crecimiento, a crecer como persona, en la parte espiritual, en lo laboral. Es una muy buena universidad, el campus es súper agradable. Tengo personas que me han hablado muy bien de la universidad y tengo muchas expectativas sobre el proyecto que acabo de iniciar. Me sabe a oportunidades, de trabajo, de hacer lo que siempre he querido, que es pues la carrera. Y me va a quedar tiempo para mis hijos y pues de estudiar. El poli virtual me sabe a proyecto de vida, porque ustedes, cada uno de ustedes estudiantes, transforman la vida. I love poli virtual. I love poli virtual.